¿Qué pasa gentusilla? ¿Qué tal? Hoy os traigo Grime, gente os lo traigo con la última actualización que ha salido que se llama Colors of Not, que básicamente es una actualización que nos trae nuevas áreas, nuevos enemigos, mucho más contenido y a su vez pues un poco comentaros de que va este juego, ya ha salido hace un añito, pero la verdad es que el juego tiene una pinta impresionante, tiene notas muy positivas en Steam. Es un juego tipo Dark Souls 2.5D, Metroidvania, posiblemente con tintes roguelike, no estoy seguro. Gente, tiene una pinta el juego, lo he estado viendo un poquillo ahí las imágenes y tal y me ha dado aquí el desarrollador y tenía muchas ganas de traerla al canal, gente. Vamos a comenzar una nueva partida y a ver qué nos parece a todos el juego. Recordad, dejadme en los comentarios qué os parece Grime y suscribíos. Comenzamos, gente. Crear una nueva partida guardada. Este juego tiene una función de auto guardado. Vale. Por lo que he leído, las armas están vivas. Es muy buena pinta, la verdad. No sé si aquí está teniendo algún tipo de relación que sobrepasa lo normal con una de sus armas. No, no, son dos personas. O dos algo. Uy, uy, uy. Escucha el filtro de desnudez de YouTube, por favor. No, 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 no. No, 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 no Buen porro, está guay. ¿Qué sé, como de restos de... como de pierdas o algo así? Mantén para moverte. Empezamos de lujo, gente. Arrastrándonos. Me levanto... No, me voy levantando ya de a poquito. Primera impresión, gente. Brutal, lo gráficos, ¿eh? O sea, te entran por los ojos ya desde el primer momento. ¿Ya? Venga, va. Campeón. Salto. Vale. Vale. Hemos sprintado. Passor ver. Pulsa RB en el momento en que impacta un ataque enemigo. Pulsa RB en el momento en el... A ver. Vale. ¿Esto que me ha dado vida o algo así o...? Ahí hay algo. A ver. Mi cabeza es... Pues no lo sé porque no llego. Vale, o sea, hay que absorber justo... No me da nada, ¿no? Hostia, me cago en la puta, macho. Que me has tirado. Salto hacia abajo. Coño. Asobe un enemigo, roba su aliento. Pulsa RT para convertir en vida un medidor de aliento lleno. No me he fijado en los valores de aliento, la verdad, gente. Subí y bajad. Ah, coño. Me he acordado del vídeo este de... Hay que saber, subí y bajad. A toda velocidad. Esto solo algunos de vosotros lo vais a pillar. Cavidad supurante. LT. Crecer. Vida. Como... Tengo 236... 142. O sea, podría meterle vida, por ejemplo. A ver. Sí, porque va con el valor este de masa, ¿no? Por lo que veo. Pues, ala, a correr. Un poco de vida. Sustituto. Un lébol anmarcado se convierte en un sustituto y punto de control. Siempre que te rompas, te reformarás en el último sustituto creado. Cuando te reformes, también lo harán la mayoría de las presas. Usa tu masa para desarrollar tu receptáculo. Vale. Lo que acabamos de hacer, gente. No sé ni por dónde cojones voy, la verdad. Vamos a ir mirando ahí un poco el juguete. A ver. Dedo. ¿Eso será masa? Lo que me ha dado. Antes de seguir por aquí, por la derecha... Quiero un poco explorar... Mirad. Es que... Es que... Habrá más cosas. Polvo de lébolan. Por aquí es por donde caí antes, ¿no? Como el tío, sí. A ver... Aquí no hay nada. ¿Puedo saltar y...? No. Vale. O sea que... Bajar por aquí no me ha dado nada. Había que intentarlo. Y ya por aquí por la izquierda no me deja ir el juego. Vale. Quería asegurarme. Yo... Gente, yo para los juegos tengo ciertos stocks. El cual... Tengo la imperiosa necesidad de explorarlo todo, ¿no? No sé si os pasa esto a vosotros. ¿Qué haces? Cabrón, que no tengo arma ni nada. A ver. Espera, ¿cómo? Vale. A ver si puedo... Ahí, ahí. Vale. Toma por culo, cabrón. Uña. Tío, no tengo armas. A ver. Dedo. Consúmelo para obtener 100 de masa. Vale. Ya lo he consumido. Se puede usar para volver al sustituto creado. Y una fila de uña con la punta del dedo formado. Se puede lanzar para molestar ligeramente a los enemigos. ¿Esto me lo puedo equipar o qué? Venga, a la derecha. Vale. Por ahí no puedo seguir, ¿no? Y aquí abajo, sí. Uy, uy, uy. Secretitos. Como me gusta. Venga, ven pa' acá. Joder, macho. Soy un manco de cojones, ¿eh? Brazo débil. Gente, quiero un arma ya, ¿eh? Alejaos. Feuchos. Uy. Precioso. Perfección. Ah, perdóname. Por un momento pensé que eras uno de mis deformes y revulsivos hermanos. Pero no, no, no. No eres como ellos en absoluto. Tus proporciones son sublimes. Oh, impoluto. Por favor. Déjame servirte. Puedo serte de utilidad. Te lo prometo. Buscaré cualquier cosa que pueda resultarte útil. Sí. Volveré a encontrarte. Y te daré un regalo digno de tu divina atención. Jiji. Vale. Gracias por... Tus servicios. Ahí está. He cogido la vida... Puse un paquete. Joder. A ver... Hostia, ¿este es nuevo? ¿Cuándo me habéis dado un arma, cabrones? ¿Esto qué es? Tío, es que tengo la sensación de que eso se puede romper. Al final... Si eso se puede romper, al final es un poco Metroid, dice el juego también, ¿no? Que en la bio del juego no lo pone. Pero... Por aquí es por donde he ido antes. Esto es un atajo. A ver... ¿Por dónde nos lleva esto? Joder. Ya sabéis, gente. Lo típico de los juegos es en plan de... Utiliza el escudo en el momento exacto. Salta hacia abajo. Vale. Eso ya lo sabía. Joder. Tengo que dejar de usar vida. Impoluto. Creo que encontré un relado digno de ti. Un glorioso esculpidos. Usa estas cosas... Palo para aplastar más fácilmente a los asquerosos inferiores. G. Hacha aniquiladora. Vale. Me la voy a poner. Vale. Mejor. Lo que vas a ver es que así no me da... Ah, sí, sí. Me da puntos, ¿no? No. No. Necesito absorber. Necesito absorber. Gente. Vale. Había... Había... Para abrir... Abajo. Había otra zona. Perdonad la friquez. Como os he dicho antes, yo para estas cosas... Soy un poco... Maniático. No me acuerdo bien dónde estaba. Madre mía, que este es... Eh... Radiactivo. Radiactivo. Va a tomar por culo, cabrón. Y a ti te absorbo. Absorber viene bien, eh, gente. Es lo que... ¿Qué haces? ¿Por qué no bajas? Ah, que esto es de romper. Vale. Ya está. Equivocada. Le puedo dar una hostia. Hoja de dedos. Ah, vale. Esa es la que... La que estaba antes arriba. Me ha dado una hoja de dedos. A ver. Cada mandoble rompe un dedo grande en la hoja. Y lo lancio hacia delante. Vale. Esto es como para... Eh... Es otra arma, ¿no? No la puedo equipar. No lo puedo equipar. Y yo creo que es... A ver. Vale. Me falta como el requisito para poder usarla. A ver cuál es mejor. La habilidad especial es mejor esta. Poder de armas mejor la hacha. Mira. Ataque especial. Puede colocar los dedos en el hacha. Tenía dedos. No. Tenía uñas. Me cago en la leche. Vaya vuelta. Me has tontado. Por aquí no puedo ir, ¿no? No. Está guapo el juego, ¿eh? Gente. Aquí hay que... Que dar esto para... A todo Dios. Toque. Baliza armonizada. Información del mapa actualizada. Hostia, ¿eso es mi último recorrido? Atacar y esprintar consume vigor. Que se regenera lentamente. Sin vigor no se pueden iniciar acciones. Es verdad. ¿Y esto qué me da? ¿Me da vida? No me da nada. Coño, este está vivo. No sé muy bien lo que me da. A la verga, tú. Una uña. No puedo abrir, ¿no? Ataques rojos no se pueden absorber. Puedes sprintar a través de los enemigos. Hostia, este es como un miniboss, ¿no? A ver, no es un miniboss, pero es un poco más fuerte de lo habitual. Punto de caza obtenido. Pecho de planidero espinoso. Hemos pillado. A ver, ¿qué es eso? Brazo débil. Pecho de... Equipables. Lo puedo equipar. Es pura cosmética. Me he puesto ahí como unas espinas. Por pura cosmética. Hostia. ¡Hijo puta! ¡Eh! Me ha... Se me ha quedado pillado. Ah, no. Espérate. Ahí te quedas, pringado. Me vas a absorber a este. Joder. Lo tengo lleno y me da un poco de vida. A ver por aquí si hay algo. Joder. A ver, si viene un enemigo es mejor absorberlo así con toda la calma, la verdad. Porque te dan... Luego cómo puedes hacer la vidilla. Pues yo lo veo interesante, la verdad. Ojo volátil. Mano informe. Eso será para reemplazar por masa, ¿no? Vale. Esto es para subir. Vale. Colmillos gemelos. Esto tiene pinta de arma. Muy rápida. Ataque especial. Salta hacia adelante y me implica daño. Es como más rápida que esta. Porque esta es rápida y esta es muy rápida. Ahí va. Me cago en la leche. Que me he gastado un... Está guaparda, eh. Vamos a usarla. Me gusta más el hacha. No sé. Me gusta lo de la potencia, pero... Hostia, este... Este bicho mata. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma ya. Tabrón. Necesito vida. Hostia, no... No he pillado suficiente... Vamos a ver. Por Dios. Vale, vida, vida, vida. Anda, mira. Ahí podemos encontrar... Piernas de planidero espinoso. También visual, ¿no? El caso es que, mira... Ahí me pone más tres, más seis. O sea, que me da... Un poquito de... Ah, lo puedo equipar como cosmética. Entiendo. A ver. Puedes equiparlo a nivel visual. O sea, que ahora lo tengo a nivel visual también, pero entiendo que si estéticamente te gusta otra opción... No sé si me explico bien. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Pero que al final te puedes equipar las cosas a nivel visual o... ¡Hostia, cabrón! Mejor el otro arma, ¿eh? Vamos a tomar por culo, perro. Vale, necesito puntitos de estos. Vamos a ver qué hay por aquí. Aunque creo que puedo bajar. Hostia. Vale. ¿Tú quién eres? Yo... Nosotros... Nos equivocamos. Un error. Mi cuerpo no debería tener este aspecto. Puedo sentirlo, lo sé. Mis pensamientos. Tal, vienen de algo muerto. Aliento maldito. Vida forzada sobre los recientes. ¡Tierra! Vale. Pues nada, yo te mato, ¿no? Ah, no lo puedo matar. Eh, mira. Voy a coger el punto de arriba. Me está gustando el juego. Muy del rollo. Hace poco jugué... Ghost Song, que está en Game Pass. Eh... Ese me gustó un poco más que este. La verdad. Pero este también mola un huevo. Vale. Este al final son... Cosas... Muy personales. Por aquí he venido antes. Por aquí he venido antes. Vamos por la izquierda. A ver. Al final no me estoy fijando en el mapa. Cosa que quizás debería hacer. Para ir un poco bien. Pero bueno. De momento lo que quería ver es un poco el juego. Para ver qué opinabais vosotros. Mira. Eh... He dado vueltas. Mira. Básicamente. Tengo que ir. Desde aquí hacia la derecha. Y... Arriba. Y todas esas zonas nuevas. Muy guapo el juego. La verdad. A ver. Eh... Vamos a ver si puedo ir por la izquierda. Ahí está. Esta es la zona a la que tenía que llegar. Eh... Campo de escombros. ¿Sabéis lo que estoy pillando? Eh... Consúmela para obtener 250 de masa. Esto... Eh... Ah bueno. No sé si esto se puede... Eh... Mejorar. Se lanza para explotar al impactar. Infligir daño. O sea que esto me lo puedo equipar aquí por ejemplo. Campo de escombros. Cuando se rompe y dispersa el campo de la espiral se mantiene en el aire. Esto es para... Está guay eh. Dame masa. Dame masa. Dame masa. Vale. Vamos a probar las habilidades. Bueno. Las uñas... Como que no dan mucho... Mucha chicha. Pero bueno. Está guay. Te dan bastantes. Y luego tengo lo otro que es como explosivo. Que tengo tres. A ver... Pero si he ido por aquí parezco gilipollas. Es por la izquierda. Oye, oye. Ahí hay algo eh. Dámelo. Astilla de metal. Astilla de metal. A ver. Puede añadirlo a las armas. Ojo, 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 ojo. Una mejora de arma eh. Oye. Esa penumbra... De color roja no me... Mola eh. Por aquí. Resplandeciente. Esta pared no se puede romper desde tu lado. Puedes llegar aquí por un camino desde arriba. Huele a vos eh. Rasgos y cazas. Destruye presas difíciles para tener tus puntos de caza. Inviertes puntos de caza en rasgos cuando estás en un sustituto. Los rasgos se adquieren destruyendo presas mediante absorción. Ah, vale. Esto es una piedra de estas. Para mejorar mi personaje. A ver. Crecer. Adquirir rasgos. Mira, como he cogido movidas de estas rojas, puntos de caza, el brazo débil lo puedo mejorar y recuperar más de mi vigor al realizar una absorción. Vale. Lo puedo mejorar estos puntos. Yo creo que mejor un poco equilibrado. Y le voy a meter más fuerza. Y nos hemos quedado tal cual. Vale. Extremidad antigua. Dos de tres. A ver. No lo tengo. No tengo la sumidad antigua. Ah, mira, 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 mira. Tengo puntos de progreso a absorción. Vale. O sea, hay que absorber para mejorar. Vale, que gilipollas soy. Para mejorar en ciertos aspectos al personaje, creo yo, eh. Me cago en la madre que me parió. Vaya hostia. Vaya hostia me he comido. Ala. Vale. Vamos a absorber a este. Caza de presa completada. Vale. Me ha dado caza de presa completada. Me ha dado uñas. Vale. Yo he completado la caza de presa. No sé de cual. Estos, ¿no? Imagino. Porque aquí ya no sale nada más. Imagino... Vale. Yo creo que cuando completas... Cuando completas una... Una caza de presa... Tengo la sensación... De que te da un punto de estos para... Maza vociferante. Eso va a ser un arma, ¿no? A ver. Hostia. Esta es potente, eh. Muy lenta. A ver. Vamos a probarla. Está guaparda, eh. Me mola. La quiero... La quiero estrenar. Buah. Me mató estos de una hostia. Me cago en la hostia. Que me va a matar el mirdecilla este. La tomo por culo. Ya está. Nueva presa... Ah. Nueva presa encontrada. Este es nuevo. Vale. Para aquí no hemos ido. Está muy guapo el juego, gente. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Mira. Destruir receptáculo. A ver. Esto es para volver al... A la última piedra, ¿no? Sí. Hostia. No hemos probado la bomba. A ver. Vamos a tirársela a estos pringadetes. Hasta... A tomar por culo. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. No sé qué... Os ha parecido este jueguete. A mí me ha parecido un buen juego. Me ha parecido bastante entretenido. Dejadme ahí los... Un poco... Los comentarios a ver qué os ha parecido. Y nada, gente. Suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y... Muchas gracias por verlo, gente. Un besazo enorme. Chau. 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 ¡Gracias!